Amadísimos hermanos, muy buenos días. Nos levantamos con todo el amor, seguimos este tiempo de adviento. Hoy celebramos la memoria de San Francisco Javier Presbítero, jesuita, que nació en España el año 1506. Mientras estudiaba en París, se unió a San Ignacio de Loyola. Fue ordenado sacerdote en Roma el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó hacia oriente y durante 10 años evangelizó incansablemente la India y el Japón, convirtiendo a muchos. Falleció el año 1552 en la isla de Changchuan, en China. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y citará. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el peligro. Quiero cantar, a ti quiero cantar, despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y citará. Invoco a Dios, al Dios altísimo, a Dios que ha hecho tanto por mí. Desde el cielo me envía la salvación, confunde a los que ansían matarme. Quiero cantar, a ti quiero cantar, despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y citará. Misericordia, Dios mío, misericordia, estoy echado entre leones. Leones, leones, devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas. Quiero cantar, quiero cantar, despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y citará. Misericordia, Dios mío, misericordia. He han tendido una red a mis pasos, me han cavado delante una fosa. Pero han sido ellos los que han caído en ella. Quiero cantar, quiero cantar, despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y citará. Mi corazón está firme, Dios mío, para ti, oh Dios, quiero cantar. A la aurora yo quiero despertar, despertad, arpa y citará. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, 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 gloria mía, despierta, arpa y citará. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Cantaré, cantaré ante las naciones, porque tu amor ha sido grande conmigo. Tu bondad más alta que los cielos, quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, 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 gloria mía, despierta, arpa y citará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que el Espíritu te diga en el resonar esta palabra, lo vamos colocando en los comentarios para que cada vez podamos rezar con mayor intensidad. Porque al leer lo que el Espíritu te ha dicho a ti, nos ayudamos todos, nos ayudas a rezar. Con el cántico de Jeremías, experimentamos la felicidad del pueblo que ha sido redimido, nosotros que hemos sido redimidos. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Qué grande es el Señor con nosotros, hermanos. Cómo ha sido de bueno. Si tú miras las bendiciones que has recibido, han sido maravillosas. Desde el don de la vida, los bienes que ha hecho con nosotros, nos ha rescatado de la esclavitud. Nos ha dado el pan en el desierto, el alimento. Ahora nos da la Eucaristía, el entrar al reino de Dios. El poder gozarnos de su presencia todos los días. Esa es la felicidad, hermanos. Por eso, vamos a glorificarlo juntos. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion. Contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre, jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Escuchemos atentamente esta palabra, hermanos. Acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de Dios. Reflexionando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El testimonio de Francisco Javier nos anima hoy muchísimo. Estudiante en París. Con muchísimos títulos, un anhelo académico profundo de crecimiento. Cuando San Ignacio de Loyola le dice un día, recuerda lo que la palabra dice. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes la vida? Francisco Javier empieza un crecimiento de fe, de amor hacia el Señor, que como lo decíamos al inicio de nuestra oración, termina en la India, Japón, bautizando a tantos con procesos de evangelización y con una necesidad. En una carta que le escribe a San Ignacio le dice, yo quisiera ir a todas las universidades y decirle a todos ustedes que están estudiando que cumplan realmente ese anhelo sirviendo a los que más necesitan. Muchos no conocen a Cristo. Y se necesita que muchos lo anuncien para poder encontrarlo. Es lo que nos dice la carta de los robanos. La fe viene por la predicación. Que hoy nosotros sintamos ese anhelo de llevar la palabra, el evangelio con ardor para que muchos puedan conocerle y amarle. Y ahí está nuestra misión. Pidamos a San Francisco Javier que interceda por nosotros. Digamos juntos, Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar tu nombre. He colocado sentinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre quien habla por ustedes. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre quien habla por ustedes. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades, todos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Bendice al Papa Francisco, a nuestros obispos, a nosotros sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, a todos, toda la familia de la iglesia que es una católica apostólica romana, porque de allí el Papa, porque el Papa llegó a Roma y de ahí se va todo el Evangelio al mundo entero. Que tengamos la unidad, la comunión y podamos anunciar con gozo, con gozo el Evangelio. Ayúdanos a evangelizar como San Francisco, Javier, con ese celo y ese ardor apostólico. Tú solo eres santo, Señor. Preséntale al Señor la súplica confiada que tengas en este momento. Vamos a rezar por Ti. y oremos los unos por los otros, hermanos. Digamos, Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios nuestro, que quisiste que numerosos pueblos llegaran a conocerte por medio de la predicación de San Francisco Javier, concede a todos los bautizados un gran celo por la propagación de la fe, para que así Tu iglesia pueda alegrarse de ver aumentados Sus hijos en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría rezar juntos cada vez más. No olvides el dedito arriba. Engrosemos a este ejército orante y gracias por resonar la palabra en el comentario porque nos ayuda a todos a caminar en fe y en esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea hoy toda nuestra fortaleza. Un feliz tiempo de Adviento. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Feliz día para todos. Vivamos el reino, hermanos. Recordemos, con Francisco Javier, con San Ignacio de Loyola, que para ser felices, debemos amar y servir en todo. Relaciones Picardiado. Gracias. 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 Gracias.